Amores, vamos a realizar un reto de correr en tajones, vamos a ver quién gana. El que pierda, se vea, si las santas pierden, se quitan el chor, y si ellos pierden, se ponen el chor de santas. Vayan y vuelvan dos veces, no solo una vez, tienen que ir y volver, ir y volver. Ahí está, todo lo bonito. Vamos a ver los pelados para que los digan. Bebé, ¿cómo te digan en Instagram? ¿Qué pasa, Freddy? Diga, con cuidado. Bueno, yo me voy a poner esto a la mano de Dios. Baby, ¿cómo te digan en Instagram? Eh, Juancho, ¿cómo es? ¿Encantar a mi novio en tu? ¿Con la etiqueta y todo? ¡Casa, bebé! ¡Casa, bebé! ¡Belú! ¿Dónde está con los 45 que no hay? ¡Pase! No, a los que le sirvan. Pero vea, si ya le pusieron eso. ¡Miren, ya están los picheros! Eso no le sirven a ninguno. ¿Cómo se lo van a poner? Ya. 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 Hay una potina. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!